Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Ven, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Ven, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Ven, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, purifícame y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu poder Ven, Señor, de tu preciosa unción Ven, purifícame y lléname, renuévame, 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 restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, purifícame y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, purifícame y lléname, Señor, con tu poder Ven, purifícame y lléname, Señor, con tu preciosa unción Ven, purifícame y lávame, renuévame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder Ven, purifícame y renuévame, 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 restáurame, Señor, te quiero conocer Ven, purifícame y lléname, ven, purifícame y lléname, renuévame, 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 y restáurame, Señor, con tu poder Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Ven, quédate conmigo No quiero volver No quiero volver No quiero volver Atrás Y lléname, lléname, allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar, donde todo es realidad, y el tiempo no existe No existe más Una y otra vez Al estar yo junto a ti No me puedo contener Cuando me miras así No hay nada que decir Eres todo Eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo No quiero volver Atrás Jesús, mi fiel amigo Mi fiel Milan Mi dulce caminar Quédate conmigo Mi dulce caminar Quédate conmigo Al estar yo junto a ti, no me puedo contener Cuando me miras así, no hay nada que decir Tú eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás Y llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Ven, quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Señor Jesús, tú eres nuestro fiel amigo El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí Él está aquí para consolar Él está aquí para consolar Él está aquí para liberar Él está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Si el Espíritu de Dios está en este lugar Y el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Y muévete en mí Muévete en mí Ven toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Ven toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Él está aquí para consolar Él está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está aquí Y el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Ven toca mi mente y mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Y muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Y muévete en mí Santo Espíritu Muévete en mí Dejante es tu nombre Bendito Jesús Te alabamos Señor